Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro de Job, capítulo 1, versos 6 al 22 Un día fueron los ángeles a presentarse ante el Señor y entre ellos llegó también Satanás El Señor le preguntó, ¿De dónde vienes? Él respondió, de dar una vuelta por la tierra El Señor le dijo, ¿Te fijaste en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra Es un hombre íntegro y recto que teme a Dios y se aparta del mal Satanás le respondió, ¿Y crees tú que su temor a Dios es desinteresado? ¿Acaso no has construido tú mismo una cerca protectora alrededor de él, de su familia y de todos sus bienes? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus rebaños se han multiplicado por todo el país Pero hazle sentir un poco el peso de tu mano Daña sus posesiones Y verás cómo te maldice en tu propia cara El Señor le dijo, Haz lo que quieras con sus cosas Pero a él no lo toques Y Satanás se retiró de la presencia del Señor Un día en que los hijos e hijas de Job Estaban comiendo en casa del hermano mayor Llegó un mensajero a la casa de Job Y le dijo, Tus bueyes estaban arando Y tus burras pastando en el mismo lugar Cuando cayeron sobre ello unos bandidos Apuñalaron a los criados Y se llevaron el ganado Solo yo pude escapar para contártelo No había acabado de hablar Cuando llegó otro criado y le dijo Cayó un rayo Y quemó y consumió tus ovejas Y a tus pastores Solo yo pude escapar para contártelo No había acabado de hablar Cuando llegó otro y le dijo Estaban tus hijos e hijas comiendo En casa de su hermano mayor Cuando un fuerte viento vino del desierto Y embistió por los cuatro costados la casa Que se derrumbó y los mató Solo yo pude escapar para contártelo Entonces Job se levantó Y rascó sus vestiduras Luego se rapó la cabeza Se postró por tierra en oración Y dijo Desnudo salí del vientre de mi madre Y desnudo volveré allá El Señor me lo dio El Señor me lo quitó Esa fue su voluntad Bendito sea el nombre del Señor A pesar de todo lo que sucedió Job no pecó Ni profirió ninguna insolencia Contra Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!